¿Qué pasa con los sanitarios? Y, insisto, los criterios de priorización están muy claros y la utilización de la sexta dosis en un principio era criterio de los sanitarios con los cuales han sido muy escrupulosos si se ha colado uno o no se ha colado porque no nos consta que eso haya sido así, sino que se han cumplido escrupulosamente los criterios de priorización. Por supuestísimo, a toda la gente que se le ha puesto la primera dosis se le va a poner la segunda dosis. Me parecería una auténtica forma de actuar y responsable el que penalizáramos, por decirlo de alguna manera, a aquellas personas que considerásemos que de forma arbitraria no habían entrado en una priorización. ¿Qué pasa con los sanitarios? 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 Gracias.